En breve se celebra el Asturoverland, un evento aquí en Asturias al que tenemos muchas ganas de asistir y en el que vamos a poner un stand y vamos a ir con nuestros productos. La verdad es que estamos muy ilusionados de poder participar en este evento. Pero esto conlleva un problema y es que tenemos una fecha límite. Este evento es el 10 de mayo, estamos a menos de un mes prácticamente de esa fecha y tenemos muchos proyectos a medio terminar que tenemos que llevar, tenemos que entregar a clientes que quieren ir también a ese evento. Así que tenemos menos de un mes para terminarlos y además dependemos de terceras empresas para que nos hagan algunos servicios como pintura, soldadura, etc. Así que vamos muy muy apretados, os vamos a enseñar en este vídeo cuáles son los proyectos que tenemos en marcha, en el estado en el que están y vamos a ver si a lo largo de estos días, estas semanas, nos da tiempo y os vamos a ir mostrando el desarrollo de estos proyectos y cruzamos los dedos para ver si nos da tiempo a terminarlos antes del Asturoverland. Venga, vamos a enseñarlo. El primer proyecto y el más importante y el que más prisa nos corre por terminar es esta canopy, esta va para una Isuzu, que ya veréis por ahí, que es alguien que seguramente conozcáis también. Y como veis, bueno, pues está a medio terminar, tenemos ya la estructura con el aluminio, los paneles, incluso también todos los paneles traseros, luz de freno, etc. montado, pero nos falta lo más importante que es el techo y la lona, estamos pendientes que nos la entreguen y claro, pues bueno, vamos un poquito apurados porque falta menos de un mes y hay que montarla, etc. Así que nada, vamos a ver si nos da tiempo, como digo, serían un par de semanitas para que esté todo aquí y una semana más para montarlo. La verdad es que vamos apurados, nos falta la ventana que ya hemos hecho el hueco y la tenemos aquí, la tenemos aquí ya preparada para montar. Por cierto, gracias a Lancha y Vito de Alzando y Mi Furgón que nos han dado un par de consejos de cómo montarla y tienen un vídeo explicando por qué utilizan la misma ventana que nosotros. y bueno, pues esto es un poco el proyecto que nos surge más y que digamos que es fundamental tenerlo terminado para Asturo Overland y es el que nos corre un poco más deprisa, pero yo creo que sí que lo tendremos terminado, lo tenemos ya bastante bien encaminado. Y como veis aquí, este es el segundo proyecto que ya conocéis todos, es el jeep de Kikar Knight que falta por rematar, se lo tuvo que llevar porque tenía que ir al mecánico y arreglar unas cosillas y además él tenía que ir a trabajar y no tuvo más remedio que llevárselo. Así que nada, lo hemos vuelto a traer y nos falta, hemos quitado el techo porque faltaba por montar, ahora lo enseñamos ahí, faltaba por tapizar y demás y poner aislante. Lo que sí hemos puesto ya es estos mole panel que hemos diseñado específicamente para el jeep, para los laterales donde va a poder poner accesorios y demás. La verdad es que han quedado muy guapos. El techo está, lo que es la estructura, luces hemos montado hoy y demás, está ya preparado. El techo está listo, falta la tela que la tenemos ya ahí también y la vamos a montar. Estábamos esperando por el aislante. Como veis el techo lo hemos vuelto a quitar porque faltaba poner el aislante y la moqueta y bueno, es más fácil, se tarda menos en quitarlo y ponerlo así cómodamente que ponerlo boca arriba. Así que nada, lo tenemos aquí, ya hemos puesto el Kiflex, ahora vamos a poner la moqueta, una específica para techos y nada, lo volvemos a montar. Y por supuesto otro proyecto que tenemos que terminar es el nuestro, nuestra pick-up. Como veis ya tenemos la última versión, la versión 2.0 de nuestra canopy ya instalada. Pero hicimos toda la parte inferior, pero el techo no nos ha dado tiempo todavía, así que llevamos la versión antigua del techo, la de Edibon. Pero bueno, lo que es la canopy, la estructura, paneles y demás, sí que es la actualizada. Y bueno, en cuanto tengamos el otro techo, que tenemos un par de semanitas para terminarlo, pues lo montaremos, esperemos que nos dé tiempo. Y lógicamente también falta por terminar todo el interior. Como veis el interior está sin terminar, sin hacer nada. Lo único que hemos hecho es poner Kiflex y poner moqueta en los paneles, la cama y demás, sí está. Pero bueno, falta por montar todos los muebles, instalación eléctrica, agua, etc. Así que hay bastante curro aquí también. Lo que sí hemos montado, como veis, son los moblepanels en las puertas. Como visteis en un vídeo anterior, soportes, cierres, etc. Está todo terminado. La toma de agua, la entrada y demás. Así que bueno, en principio solo nos faltaría montar el techo y hacer todo el interior, que os vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Para los muebles de la canopy lo que vamos a utilizar es nuestro perfil extruido, esta vez de 30 milímetros por 30 milímetros. Con esto lo que vamos a hacer son las estructuras para los muebles del interior. Ya hicimos un mueble de este tipo, un par de muebles, os acordaréis, pero lo hicimos con 20-20 y era muy fino y era todo muy endeble y bueno, era muy engorroso trabajar con él y acababa desmontándose un poco. Así que hemos comprado todo tipo de escuadras, esquinas de este tipo de cubos y tornillería y además de las tuercas insertables, etc. Y bueno, nuestra idea es hacer todo el interior con este perfil y hacer los paneles quizá con divón y aligerar así el peso todo lo posible y manteniendo una rigidez máxima que la verdad es que este perfil nos la va a proporcionar porque 30x30 es muy robusto. Luego por otro lado tenemos la instalación eléctrica, ya estamos recibiendo cositas, un cargador DC-DC, en este caso vamos a utilizar el Renogy de 40 amperios que es la verdad muy potente, más que suficiente para nuestra batería. Tenemos también un monitor de la misma marca, de Renogy, que está bastante bien para baterías de litio y ya nos ha venido el cable de una sección muy muy gruesa, como podéis ver. Estos son 35 milímetros cuadrados de sección para llevarlo al cargador porque son 40 amperios y bueno, es bastante corriente. Así que hemos utilizado la calculadora y lo que nos decía es que para los metros que necesitamos, que eran como 5 metros, pues hay que utilizar 35 milímetros cuadrados de sección que ya solo aquí en cable tenemos 100 euros de cable, la verdad es que es una pasada. Pero bueno, es lo que dice la calculadora que hay que poner para tener una pérdida del 2%, así que es lo que hemos comprado y bueno, vamos a ver cómo lo instalamos. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer un vídeo, como os prometí, de toda la instalación de esto, pero no lo tengo claro porque como sabéis una instalación eléctrica lleva muchísimo tiempo y vamos bastante pegados, no sé si me va a dar tiempo a poder grabarlo todo paso a paso y cuando grabas algo, mi experiencia es que se tarda tres veces más en montar una instalación de lo que sea si lo estás grabando que si no lo estás grabando, así que vamos a ver si me da tiempo. La verdad es que me gustaría hacer un vídeo en el que os cuento con detalle cómo montamos la ventana, cómo hacemos la instalación eléctrica, otro vídeo de cómo hacemos los muebles, pero creo que va a ser inviable, así que lo que vamos a hacer yo creo es contaros un poco por encima en un solo vídeo cómo desarrollamos todos estos proyectos y hacer un poquito así un mix que creo que también puede ser interesante. Lo primero que os quería enseñar es cómo hemos diseñado los muebles, en este caso hemos utilizado el programa 3D que utilizamos siempre, que se llama Shaper 3D, muchos me preguntáis por él, es un programa para iPad, la verdad es que es súper práctico y aquí utilizando él, como veis, tenemos metido ya el perfil extruido de 30 milímetros, esto es algo que te puedes descargar de la web de tu distribuidor de perfiles, nosotros utilizamos a Motedis, también a veces a Luz10, y aquí puedes ir seleccionando los elementos, modificarlos, medir, etc. y bueno, nosotros ya hemos hecho, este va a ser un banco, va a ser lo primero que hagamos y bueno, pues aquí ya nos podemos coger nuestras medidas y así ya poder ir cortando los tubos que los hemos traído así sin cortar porque salen más baratos, así que nada, vamos al lío y vamos a empezar con los muebles y seguimos con el resto. Bueno, como Enrique está resfriado y se ha quedado sin voz, me toca a mí hacer la voz en off, así que vamos a por ello. Para hacer el mueble con el perfil extruido, lo primero que vamos a hacer es cortar las barras a las medidas necesarias. Al final estamos usando la tronzadora, pero con un disco específico para aluminio, con lo que conseguimos unos cortes muy limpios y mucho más rápidos. Como unimos las esquinas con cubos, tenemos que hacer roscas a algunas de las barras, para lo que usamos un macho de rosca de 8 milímetros. Y ya con todos los tramos cortados y roscados, nos ponemos a montar el banco, siguiendo el diseño en el programa 3D para hacerlo más fácil. Como ya sabéis, vamos a estar en el festival Asturloberland este fin de semana, y además vamos a sortear esta batería de nuestros amigos de All Powers, es la R600, una batería de 600 vatios hora de capacidad. Y para participar lo único que tienes que hacer es comprar cualquiera de nuestros productos, tanto en el festival, en el Asturloberland, como en nuestra página web, y por cada 10 euros que gastes vas a tener una papeleta para entrar en el sorteo de esta batería. Este sorteo empezará tan pronto como veas el vídeo publicado, va a estar funcionando todo el fin de semana mientras estamos en el Asturloberland, y va a acabar el domingo a la 1 para que podamos hacer el sorteo, y que podáis participar tanto los que estáis en vuestra casa online, como los que estáis en Asturloberland. Así que ya sabéis, para ganar esta batería solo tenéis que comprar cualquiera de nuestros productos en la página web, o allí donde estaremos en el Asturloberland haciendo este sorteo. Y ahora vamos a seguir con la construcción de las canopies. Vitor nos ha pedido una ventana lateral de cristal, así que tras hacer el agujero a medida, la instalamos usando bien de polímero y el marco interior que se aprieta con varios tornillos. Como en las anteriores, la estructura para la cama es de madera de contrachapado de abedul, a la cual le hacemos varios agujeros para que el colchón respire y no coja moa por la humedad interior. Lo siguiente que hacemos es montar el aislamiento del techo, para lo que usamos dos componentes. Primero el aislante que todos conocéis como Kaiflex, y una segunda capa que es una moqueta específica para interiores. Como veis, hemos empezado a aplicar el pegamento con una pistola. Esto hace que sea muchísimo más sencillo y limpio, además de que sale más barato comprando por latas de 5 litros. Ahora ponemos los paneles solares. Hemos elegido estos flexibles porque son muy ligeros y robustos, y con la medida que tienen podemos seguir añadiendo más en el futuro. Esta vez no ponemos ningún aislante como hicimos en la tienda de techo de Auto Home, ya que el techo de nuestra canopy es 100% de aluminio, y este material es el mejor aislante que podemos encontrar. Vamos a por el jeep. Aunque nos da mucha pena, vamos a quitar la pegatina del logo de Kicker Knife, y vamos a ponerle la nuestra, que hay que lucirlo bien en el Astro Overland. Ya con la lona instalada, es fundamental hacer una buena prueba de estanquedad, así que le damos un buen manguerazo y comprobamos que no haya entradas de agua. Como veis, el material que usamos es súper impermeable, y el agua parece resbalar como si cayera en el ala de un pájaro. Vamos a reparar nuestro toldo 270 de Rodamont, ya que tuvimos un pequeño percance por culpa de una de las estrechas calles que solemos cruzar aquí en Asturias. Solo se rompió a la funda, así que hemos comprado unas tiras de vinilo, y lo solucionamos así hasta que más adelante podamos hacer algo más definitivo. Hablando de toldos, hemos diseñado estos soportes súper robustos para toldos 270, y vamos a ponerle unos al jeep de Kike también. Otros productos que hemos diseñado son estos molle panels de diferentes tamaños, que los podéis usar para poner en cualquier lugar de vuestro 4x4 camper. Son muy útiles para llevar todo tipo de cosas. Son muy útiles para llevar todo tipo de cosas. Son muy útiles para llevar todo tipo de cosas. También hemos hecho soportes para llevar las planchas, creemos que hay una gran necesidad de este tipo de accesorios, y poco a poco vamos a ir sacando más modelos y versiones. También estamos trabajando en este soporte para Jericam, que aquí estaba aún sin pintar pero podréis ver ya pintado más adelante. Bueno, os voy a dar un update de cómo está la situación ahora mismo. Ya hemos puesto la ventana en la canopy, que tenemos ya casi terminada, pero nos falta el techo. Estamos esperando a que venga de pintura, así que no podemos seguir. Nos falta montar el techo y, lógicamente, hasta que no tengamos el techo montado, no podemos poner la lona. Así que, nada, este proyecto está así un poquito parado. Nos quedan ya solo unos días para los troberlan y aún no estamos así. Luego, por otro lado, tenemos los muebles que estamos haciendo para nuestra canopy. El banco ya está terminado con toda la estructura, como veis. Solo nos faltarían las maderas para las baldas y la tapa. Pero, en el grande, el módulo que es la cocina, es más o menos el mismo diseño que teníamos en la anterior. En este módulo, como veis, nos faltan algunos listones, algunos largueros. Y es que nos hemos quedado sin material. Hemos calculado un poquito mal y nos faltan unos cuantos. Como veis aquí, este de aquí, este de allí, el transversal y luego el de detrás. Así que no podemos seguir y el problema es que aquí va todo instalado, todo lo que es el agua, la electricidad, la cocina, etc. Así que, como no tenemos eso, no podemos seguir con lo demás. Y no sé muy bien cómo lo vamos a hacer porque entre que viene y no, no sé yo si nos va a dar tiempo. Pero, bueno, tenemos una posibilidad, por lo menos para el tema eléctrico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como veis, tenemos aquí todos los elementos para el sistema eléctrico, el cargador DC-DC, el MPPT para el solar, el conversor y la pantalla para monitorizar. Cable y demás, y aunque, bueno, hay mucho más cable por ahí que tengo que montar. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando hacer? Como, lógicamente, no lo puedo montar ahí porque nos faltan baldas y demás, pues lo que estoy pensando es hacer como una caja de madera con este tipo de madera, algo así parecido, que solo sea para montarlo y poder cablearlo. Y luego eso se va a cubrir con otra madera, mucho mejor, lógicamente. Pero, bueno, eso va a quedar ahí encajado y no se va a ver esa madera. Al final esto es un poco para montaje, ¿no? Así que, nada, eso es lo que creo que voy a hacer. Voy a hacer un cajón más o menos con unas medidas que entre ahí y voy a empezar a montarlo y poder empezar a cablear todo esto porque esto lleva un rato. Bueno, ya tengo aquí presentados todos los elementos que vamos a usar. Como veis, tengo un lío aquí bastante guapo. Como os decía, lo que he hecho es coger una madera y montarlo todo aquí. Lo voy a cablear aquí y, bueno, luego ya cuando venga el resto de aluminio y pueda terminar el mueble, pues lo atornillo y listo porque si no voy avanzando no voy a llegar. Os cuento qué he elegido al final. He elegido un transformador o un inversor de 2.000 vatios. Es una marca normalita de Amazon. Lo que sí me interesaba bastante era el cargador de CDF. He cogido un Renogy de 40 amperios, bastante potencia, para ir cargando bien la batería cuando lo conduzcamos. Y luego un cargador solar, un MPPT típico de Victron pequeñín. Al final tampoco llevamos mucha potencia, así que con eso nos vale. Y luego, pues bueno, la barra de conexiones, fusibles, el Shunt para medir con la pantallita y el fusible. Una instalación básica, como ya vimos en otro vídeo. No voy a poder mostrar paso a paso cómo hago todo porque vamos fatal de tiempo. Así que nada, voy a darle un poco de cañita, cablear todo esto y luego ya lo enseño y ha terminado. Después de darle bastantes vueltas a la organización, ya lo tenemos todo cableado. Creo que al final esto va a ser un poco provisional, pero bueno, para ir saliendo del paso y llegar a los eventos que tenemos previstos nos va a valer. Tenemos tanto el cargador de CDC como el inverter, todo pasando por esta busbar y el cortacorrientes, el fusible, el cargador de la placa solar y todos los fusibles para consumos. Todo con bastante buena sección de cable. La ventaja es que ya lo tenemos todo en esta madera, que cuando tengamos listo el mueble pues simplemente la atornillamos y hemos ganado un poquito de tiempo. No tenemos que hacer todo el trabajo en el mueble. Así que vamos a seguir con otras cosas y a esperar que venga ese perfil destruido y seguimos montando cositas. Y ahora vamos a terminar la canopy de Víctor, ya que solo faltan dos días para que venga para recogerla y salir directos a la Asturo Belán. Para ello montamos el techo, accesorios como el soporte de Jerry Han y planchas de rescate y por supuesto lo más importante, nuestra exclusiva lona 100% impermeable. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a tener que terminar el vídeo aquí. No tenemos todo terminado ni mucho menos. Lo más importante que es la canopy para Víctor de All Adventure Overland está ya terminada. Mañana viene y la vamos a montar y nos vamos directos hacia el festival, el Asturo Belán. Así que bueno, estamos aquí intentando ultimar todo lo que podemos. Os doy un poco un update de cómo está la situación. La canopy terminada. El jeep de Quique, un par de remates y está hecho. Lo podréis ver allí también en la feria. Y el problema mayor lo tenemos con nuestra canopy, con nuestra pick-up y es que no nos ha dado tiempo. Hemos priorizado lógicamente los clientes, así que no nos ha dado tiempo a terminar ni la tela ni el interior. Así que vamos a ver si por lo menos la tela la podemos poner mañana a última hora antes de irnos al Asturo Belán a hacer el montaje. Así que si estáis en Asturias, pasad por el Asturo Belán. Allí tendremos un stand con nuestros productos, con nuestras canopies, etc. Los podréis ver en vivo. Y si no podéis, pues recordar lo del concurso que hacemos de la batería de All Powers. Podéis participar comprando cualquier cosa en nuestra web. Y en el próximo vídeo ya podréis ver cómo instalamos la canopy de Víctor y qué pasó en el festival Asturo Belán. Venga, nos vemos en la próxima. Chao.